Tome votación, señor secretario. Señores asambleístas, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Informen a esta secretaría si existe alguna novedad. Personal de apoyo, informe a esta secretaría si existe alguna novedad. Si no existen novedades, 92 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señores asambleístas, consinen su voto, por favor. Presente los resultados, por favor. 84 votos afirmativos, 0 negativos, 7 blancos, 1 abstención. Ha sido aprobado, señor presidente, el informe de la comisión sobre la solicitud de indulto deducida a favor de la señora Blanca Marina Villegas Paredes. Siguiente punto. A pedido del asambleísta Juan Fernández, se procede con la reconsideración de la votación que aprueba el informe favorable para conceder el indulto a favor de la señora Blanca Marina Villegas Paredes. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Estamos hablando de la reconsideración. Estamos en la reconsideración. Personal de apoyo, informe a esta secretaría, si existe alguna novedad, por favor. Si no existen novedades, 92 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señores asambleístas, consiguen su voto, por favor. Es la reconsideración. Presente, los resultados, por favor. Dos votos afirmativos, 79 negativos, 10 blancos de una abstención. Señor presidente, ha sido negada la reconsideración de la votación que aprueba el informe favorable que concede la solicitud de indulto a favor de la señora Blanca Marina Villegas Paredes. Gracias. Gracias.